Que se vayan a la verga los otros vatos, ese Chucky, vente, vente Te metiste con mi familia, ese Me la tendrás que pagar a mí ahorita, cara a cara, culero ¡Órale, pinche puto! Prepárate, que vas a escuchar el poder del mixeo Con Music Record Editions Aquí estoy con mi barrio, listo a hacer feria Caché el Cypressil está en su área Colectando queso allá, en México Donde el sol quema duro y baja despacio Con ese borate porque tiene la jura Siempre carga busca, buscando a la más dulosa clica La famosa Cypressil viva Todos los patos Me dio loco en el coco Me dio loco en el coco Yo quiero fumar Otra Yo quiero fumar Otra Yo quiero fumar Yo te meto en candela Prende la vela pa' la pelea Cuando crees que tú ganas yo mato a quien sea Cypressils son asesinos Yo fumo monta con todos mis vecinos Abre tus ojos Te voy a aplastar como el pinche mosco que eres Ven aquí pinche puto Búscanos en Facebook y Youtube Como Music Record Editions Gene DJ El Cerebro Musical Hello my name is Dr. Greenstone I'd like to tell you just where I'm from In the hills where the trees go wild with me Kills the f*** pigs with shields holding the blue steel Greenhouse effect with the C-Connect DEA can't keep the grease up in check HPS God bless the whole crop Please God don't let me see no top Truckload ready to hit the highway Don't let the eye in the sky fly my way Don't let the eye in the sky fly my way Or we gonna have big trouble that's no s*** Can't be growing without no permit but That I study the 2-15 strip That way when they come they can suck Sweet can't grow without attention ¡Suscríbete al canal! 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 Policía quiere coger lo que crecía Los huecos quieren soplar mi casa Pero estoy por abajo con mi raza Se pone bravo porque no estoy ahí Estoy en mi carrera que hace tiempo que me fui Soy el pirata pilote El bote cuando estoy alto como un bapalote Corre de la luz de la chota Cree en lo que no ves, cree en la nota Mira pero no te vuelvas loco Negro como yo ya perdió su coco Perdió poco en el coco ¡Vivo de la gente! Medio loco en el coco ¡Vivo de la gente! Medio loco en el coco ¡Vivo de la gente! Medio loco en el coco ¡Vivo de la gente! ¡Vivo de la gente! No te meto en candela Prende la vela pa' la pelea Cuando crees que tú ganas yo mato a quien sea Cypress yo son asesinos No fútbol bota con todos mis vecinos Abre tus ojos si tú quieres entender Yo te enseño todo porque tengo el poder Te llevo a la loma pa' tirarte en el hueco Esto yo te mojo y me quedo bien seco Dios me perdona porque no estabas listo Tu sangre me puso y Cypress yo lo hizo Caminando por la calle siempre es peligroso Siempre es peligroso, broso, broso Corriendo en el pleito mueren los mocosos ¡Mueren los mocosos! Ojo no te pierdas, que voy a comenzar A quemar mis enemigos que me vienen a matar Yo no me escondo, tengo familia grande Si quieres un pedazo sigue ven pa'lante ¡Ja! Mira Una vez más y por segunda ocasión El poder de la hierba abre la mente Y ahora en español, mira ¡Ja! ¡Ta-ta-ta-ta-ta-ta! Como el profesor Girafales dando su lección Aquí estoy listo y preparado para la ocasión Mira, mis estilos me van guiando Corriendo en el pleito mueren los mocosos Pingu, tremendo peligroso tipo Cuídalo con mis cañones, me roncan los cojones Dile al tipo de la estación que limpie todas las maldiciones Empuja los botones antes que tú las pones Mis palabras son el humo que te rompe los pulmones Hace de qué bola, qué se dice, qué se cuenta Vete y compre el disco porque ahora está a la venta Hay que pagar la renta, corre pa' la tienda Y oye como Zen y el machete representa Caminando por la calle siempre peligroso Corriendo en el pleito mueren los mocosos Caminando por la calle siempre peligroso Corriendo en el pleito mueren los mocosos Búscame en las redes sociales como Chin DJ, el cerebro musical Yo quiero fumar, bota Yo quiero fumar, bota Yo quiero fumar, bota Yo quiero fumar, bota Mucha gente me decía que yo no pulía Fuma marihuana con la policía Me vale madre, el humo caigo todo el aire Si tú quieres de mi toque pues caile Soy el grifo más escandaloso De Los Ángeles, Cyprus, peligroso Encende leño o la pipa Pásalo por mi clica, la que rifa Bota rica, chiva chiva Llevando yesca, estoy arriba Es algo que yo hago diario Al despertar y también todo el día en mi barrio Cuando me encuentres en cualquier lugar Saca papeles porque quiero fumar, bota Yo quiero fumar, bota Yo quiero fumar, bota Yo quiero fumar, bota Yo quiero fumar, bota Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.